Aquí me tienen señores Vengo ya del otro lado Me fui a cruzar la frontera Dejando tierra y ganado También dejé a mi señora Ya mis hijos me han olvidado Ya tiene como seis años Que me vine a probar suerte El sueño de los mojados Pa' ganar billete verde Yo creo que muchos paisanos Ya saben lo que se siente Esto que me está pasando Puede pasarle a cualquiera De cruzar pa'l otro lado Dejando bienes y tierra Para perder la familia Y todito lo que deja Ya llegué, ya estoy aquí Mis hijos me han olvidado Mi mujer ya no me quiere Herdir tierras y ganado Y para como de males Y con ti otro he encontrado No quisiera ni acordarme Todito lo que he sufrido No sé quién tenga razón Si la mujer o el marido No sé si sea la ambición O es el mal Y todo destino Yo quiero darle un consejo A toditos mis paisanos México tiene de todo Y no hay por qué abandonarlo Menos si tienes familia Tus tierritas y ganado